Nunca un deporte, por lo menos no en la Argentina, estuvo tan ligado a una persona. Básquetbol, León. La película, como el nombre lo indica, es La vida de León. Un recorrido por su obra, por su ser. Dice reflejos de una pasión porque, bueno, toda obra tiene la arbitrariedad de su creador. Y esta es mi mirada acerca de su vida y de su obra. León reflejos de una pasión es la película y estamos hoy en la van premier, acá en Ferro, que fue la segunda casa de León. Yo creo que él supo plasmar con mucha más facilidad por su forma de ser, lo que en principio le trajo a Yoyo Caballero como idea. Y él cristalizó con todos nosotros alrededor algo que cambió el básquet de este país. Para mí es un lugar de mucha emoción. Quiero destacar también el trabajo que hizo el director de esta película, al cual le agradezco. Aparte recordar a tres figuras emblemáticas de Ferrocarero Este, que fueron el doctor Leiden, el doctor Criscaugi y el arquitecto Echeverry. Esta fue la plataforma donde León trabajó, acá al caso Metro tenía la oficina, donde trabajó y plasmó su sueño, que fue la Liga Nacional. Él tuvo un impacto directo en algunos jugadores de la generación dorada, al verlos de chicos y elegirlo para entrenarlos y desarrollarlos. Y también un impacto indirecto hacia el resto de todos los jugadores, al cambiar el panorama del deporte del básquet acá en Argentina y darnos a toda la oportunidad de vivir de esto y de hacernos una profesión exclusiva. Así que bueno, todo el básquet le está agradecido y lo reconoce como la persona más importante que tiene el básquet en este país. León fue el que ideó, el que puso en marcha esta iniciativa, que convenció a los dirigentes de diferentes partes del país para lanzar la Liga Nacional, que hoy tiene 30 años de vida y que es una de las ligas más importantes de América Latina. Y hacerlo en Ferro es su casa, Ferro es una marca registrada del básquet metropolitano y nacional, campeón de liga. Y bueno, contento de estar acá, de poder acompañar este evento y este homenaje. Para mí es un orgullo que la gente conocida y algunos no conocidos lo reconozcan. Me siento orgulloso. Yo no tuve la posibilidad de conocerlo bastante, ya que él falleció cuando yo tenía 8 años. Pero eso, me llena de orgullo y es algo muy lindo para cualquiera. Cada una película de tu padre, creo que a cualquiera le gustaría. La conquista más grande, grande León Knudel. Acá demandamos el corazón y la gratitud del inventor de la Liga Nacional. Y estos son los picos de la Liga Nacional. Los hombres que nacieron en la Liga Nacional de Vázquez, con la Argentina.